What's up YouTube? Estos son las puntas Respondidas y aquí van los ingredientes Este es nuestro invitado especial El día de hoy Es un calamar americano Ella es Juanita Son grandes amigos Paquita Es la otra amiga Son tres grandes amigos Y enrendarán en una gran aventura hoy Al convertirse en nuestro alimento Lo que vamos a necesitar calamares, obviamente, empanizador, agua y aceite, son las cosas que necesitamos, calamar, empanizador, agua y aceite, son las cuatro cosas importantes que necesitamos, ahora pongan atención de cómo se hace esto, porque esto es lo más importante y lo más asqueroso, ok, entonces básicamente es esto, tenemos el calamar aquí y el primer paso es desprender la cabeza y el cuerpo, jalamos, separamos y se le va a salir toda esta mierda y la cosa es que lo vamos a exprimir y le va a salir más mierda, esto de verdad, no mames, este, para sacarle todo tenemos que meterle el dedo aquí adentro, hijo de tu pinche madre, ya después de todo esto, le quitamos la piel, que no es nada difícil, quitarle la piel, después de haberle sacado el cerebro y todo eso, la forma más fácil de quitarle la piel es jalarle las orejas, por así decirle, y estas se traen toda la piel, y listo, quedan limpias, luego tenemos esta maravillosa parte, ay, güey, no mames, que pinche asco, cabrón, tenemos esto y con el cuchillo lo vamos a cortar, tenemos que abrir aquí y le vamos a sacar una mamá que tiene puta hora, el chile, ¿saben qué? a la verga, le voy a cortar nada más los tentáculos, que es lo que se come, los ojos me dan un chingo de asco, entonces vamos a cortar esto, ya nos lo hicimos de los ojos y debe quedar esto así, un agujerito y así es como queda, vamos a cortar los tentáculos y que queden exactamente el mismo tamaño, más o menos todos, y los metemos aquí al agua, ¿ok? también esto lo vamos a meter al agua, ¿ok? que suelte toda la mierdita, vean, le debe salir toda esa mierda, ya que le haya saqueado todo, le quitamos una vez más la piel y así debe quedar y así debe estar la otra manera más fácil es, cuando ya le quites la piel, le metes un dedo, le metes el dedo así y le jalas y va a salir toda la cagada, toda la pinche cagada, voy a lavar esto y ahorita le sigo explicando qué sigue, este lo vamos a cortar en aros, voy a lavar esto y ahorita le sigo explicando qué sigue, es broma, si tienes los huevos, haz un video response haciendo esta receta, pero, si no, cualquier otra receta, deja una video respuesta cocinando tu platillo favorito, un poco que te enseñó tu mamá, no sé, pero deja una video respuesta cocinando y pasa el plato, ¿ok? ya pasó lo más feo, ya pasó lo más... ya le sacamos los sesos, ya le sacamos toda la mierda que tenía adentro, ahora viene lo más tranquilo, luego aquí vamos a poner el empanizador, los centáculos, que queden así bien, ponemos aceite a hervir y echamos nuestro calamar, y recuerda, no hay nada más sensual que un plato amornado, para todas esas buenigüenas, esto es para ustedes, la sensualidad del calamar, acompañado de lechuga, y un poco de salsa tártara, muy sensual, y con salsa tártara, sabe con madre, con madre, al chile, los tentáculos, los tentáculos, con salsa tártara, otro pinche pedo, es sabe con madre, es mi parte favorita, mmm, sabe mamalón, en las partes de la cabeza también, para los tentáculos, con salsa, puta, no mames, chequen la receta, háganla, díganme si les gustó, suscríbete, comenta, recomiendo los videos, y sube tu video respuesta, cocinando un platillo chido, a ver qué pedo, a ver qué sale, y a ver si tienen los huevos, de sacarle los pinches a esos, a un calamar, saludos, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.